Escuchen nada más, le decía a la doctora María Gloria, la cual le agradezco totalmente el apoyo que le da a la doctora de mi corazón. Y me voy a remitir, cuando el coach me invitó a su día de prensa, le dije a todos los jugadores que creyeran en el coach, porque cuando hay un coach campeón, como es el coach que sabe hacer el equipo, los campeones, aquí está el precio, aquí está el club. Muchísimas gracias. Muchachos, esto es gracias a ustedes, esto es de ustedes, gracias y los quiero mucho. ¡Gracias, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy! Y pues, tenemos un excelente equipo de trabajo, gracias a toda la prensa, gracias a todos los que estamos aquí con nosotros. Muchachos, una vez que terminemos esto, nos juntamos de aquel lado. Gracias y disfruten algo que ustedes se lo ganaron. ¡Sale! ¡Ey, todos! ¡Una, dos, tres! ¡Número! ¡Número! ¡Aquí llegaron los bufos, un equipo sin igual! ¡Hor спорт, negar y crucebol! ¡Número que atascar los bufos, que no hay un triunfo conquistado! ¡Número, javelo! ¡Número! arkadaşlar, ¡Número y recordarles un equipo similar! ¡A la 연�äră de los bufos, nadie nos podrá parar! ¡Migno, COVID! ¡Número y feliz gone! ¿Una, dos, tres! ¡Número! ¡Número! Aquí, pues, al final, digo, se complicó, pero hicieron lo que se tenía que. Sí, la verdad sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero no teníamos la duda de que nos lo íbamos a llevar nosotros. ¿Cuál fue la virtud de tu línea? Nunca rendirnos, siempre apoyándonos, siendo uno solo. Éramos uno solo, no era ni el Lunala, ni era yo, éramos uno solo. Esa fue la virtud que tuvimos. ¿Qué hubiera pasado cuando se da el empate acá si no hubiera llegado? O sea, digo, el hubiera no existe, pero al final fueron de drama, ¿no? Sí, no. De hecho, estábamos pensando en eso y parar. Si no llegaba el empate, era parar los dos minutos y buscar la jugada grande. ¿Y llegó? Y llegó. ¿Qué se siente ser campeón? Bueno, ahora sí que es algo que no se puede explicar. Simplemente se siente, pero feliz, feliz, feliz. Enhorabuena, Kim. Gracias. Oye, Edgar, pues, finalmente se logró el objetivo, el campeonato. Claro. Creo que era lo más importante, ¿no? Sacar el resultado, sacar el campeonato. Y viniendo de atrás nos logramos saltar. Se complicaron. Sí, la verdad, creo que hubo mucho estrés. Parte mía me desesperaba yo solo, entonces, pues, creo que fue parte de lo que tuvo que ver también. Sin embargo, vamos, yo me quedo con la parte, o sea, sí me equivoco, sí me desespero, pero al final me recupero y hago lo que tengo. Claro, creo que fueron importantes mis compañeros, de que cada serie y cada serie me animaban, me decían que me calmara. Y creo que me ayudó mucho, entonces, se logró sacar el resultado. Hoy, hace ratito, me decía Raúl Gutiérrez, papá de Místico, que, bueno, fueron compañeros desde chavitos. Y al final esperaba y querían que se diera el título, ¿no? Sí, 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 grandes amistades que forja el fútbol americano, entonces, una buena familia y un excelente jugador también Místico. Ahora, bueno, pues, disfrutar de este triunfo y pensar en lo que venga. Lo que venga, lo que venga es bueno. Perfecto, Tocayo, gracias. Tocayo, 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 Tocayo. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿De dónde iba a estar? ¿De dónde iba a estar? En Coquicina. ¿Qué se lo permitió en la semana? ¡Jerri! 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 ¿Lo lograste, Rafa? Sí, pues, un partido complicado, sabíamos. Hubo toda la gente que trajeron y, pues, la verdad, me siento muy a gusto porque tuvimos la oportunidad de ir a jugar al azul. Y me dije a mis autoridades que no, que yo quería jugar aquí porque esta era mi casa. Y aunque es campo de águilas blancas, esto también es parte de búhos. Aquí estamos y ahí me siento como en casa y por eso quise estar aquí. Pero es casa del Politécnico al final de cuentas. Pero es difícil luego el poder estar así y que los chavos lo acepten. Pero nunca se quejaron de, es que es campo de águilas. No, este campo es, como tú dices, es del instituto, pero es un campo de búhos. Y aquí esperemos primero en Dios que Águilas consiga el campeonato también. Oye, Rafa, al inicio de la temporada decías, la identidad, qué difícil. Y al final, qué bruto, compactado. Pues, ¿qué te puedo decir? Cuando hay un cariño y cuando hay una emoción, pues, gracias a Dios, las cosas suceden. Y te dejo porque voy a ver a mi secretaria. Gracias.